que no veas tambien el puro el eco de los el eco de los cojones yo no soy hay alguien que es una rupia pero vamos fijo si si hay alguien que es una rupia llega alguien que es una furcia pero no quería hablar de tu madre hay alguien que es una dale F3 marica no te deten ahhh crepe tengo vida para huir tengo vida para huir pues no y donde esta la o a ver es hora de cazar putas what? a la o Akbar ay pero como sería que era porque te tiro un kick y no me bajo la vida vale hay un coras en serio no en serio ostia mi kotrof mi kotrof sera la cosa mas guarra del mapa verdad? en serio una pregunta de la escala del 1 al 1000 cuan guarro esta el kotrof ahora? 950 me cago en el es quine el que? te acaba de pasar aqui uno sin transformarse en serio? si que es un arbol tio quizas cuidado pero y la pregunta es como coño has llegado ahi sabes? la cague la cague what? ostia pero yo no sabia que se puede entrar en esa mierda no yo tampoco si que se puede en todas las casas no vale 20 segundos zelen muévete que ya estoy en el tiempo final hijo de puta se esta moviendo vamos a saber a saber donde hostia tibes que grande que 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 oportuno mira mira esta por el fock we 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 ooo donde estabas? era un jarron de mierda ah si miralo ahi miralo ahi They see me rollin', they hate it. No, 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 no. Dale, dale, ma. Estoy apto, eh. Pingas. Pingas. ¿Dónde está? Aaaaaaah. 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 Hijo de puta. Hola, vamos a buscar a… Ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Dónde? ¿Cuándo? Es que ¿dónde? ¿Cuándo? Me he teletransportado, ya no he visto nada. Pero ¿dónde está mal? Descríbelo. Jajaja. Calla, 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 calla. Yo solo diré que tengo un valor de cinco. ¡Hostia! Eh, arriba. He tocado un poco, me voy. Hola, hola, hola. Está ahí arriba. Sí, lo veo, es un corazón. Está ahí arriba. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo… Lo tenemos cubierto, lo tenemos… ¡No, no, 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 no! Pero… Lo hay que tener cerrado. Lleeno de alegría. Vine, viene, viene, quieto. Vale. Agacha. Ah, no, 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 mierda. No hay proflock. Joder. ¿Qué? Está pegándome el otro desde lejos. No me da. ¡No me da! ¡No me da! ¡Primado! Espérate, ¿se puede tragar uno esto? ¡Meko! Esto es la tuya. No me crees. ¿Cómo te has teletransportado? Lo iba a hacer yo. Iba a hacer yo los surprise, monfoco. Un poquito para hacer los… Oye… Yo estoy esperando aquí. No me esperaba, Beko, me esperaba Serpik. ¡Uy! ¡Dale F3! ¡Hostia! Casi me mata eso. ¡Uy! ¡Dale F3! ¡Dale F3! ¡Control, dale F3! ¡Ey! ¡Control, dale F3! ¡Dale F3! Vale, está cerca del agua, creo, por ahí Sí, con el eco es difícil, triangulado Es por ahí, es por ahí, seguro ¿A que está en el agua, hijo de puta? ¿A otra vez, 4? No, no lo voy a dar Vale, dale, dale Te ha dado demasiada pista Vale, dale, 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 con el agua Vale, dale, dale, con el agua ¡No! Bueno, yo me tiré Una bomba tirada ahí Y tú ahí, XD Lo quemo, lo quemo No me he metido con Cotro Hostia, Kakariko Village ¿Eh? Es que tú es su equipo Buenas, sí, intenta arreglarlo No, la he jodido demasiada Hostia, le doy espectador a su gilipoll Puto serpiente Seguro que es un jarrón de mierda ¿Sabes? Como hay pocos en este mapa Es un amor Tú puedes cambiar otra vez, mi niño O ya no Espérate, espérate Para bailar esto es una ¿Dónde estás, cabrón? ¿Qué es esto? Es una chuleta, seguro Es una chuleta Sí, sí, de cordero No, pero es que hay una chuleta De cordero Mira cómo intenta apropiarse Algún problema, me siento solo Quiero tener hijos Quiero tener pombitas Oh, sí Oh, sí Oh, sí Que me gusta Ah, sí Ah, no Ahí está ¡Bomba! Esta es la mierda Tiene que esta es la mierda Enquina frica Tiene que esta es la mierda Enquina frica No lo sé No lo sé, pero me dejaste la mierda No lo sé, pero me dejaste la mierda ¿Y lo mejor es que he tirado la granada y no ha explotado? Nada, nada El serpiente no se mueve No me muevo, no Acabo de pasar ante vosotros, pero no me muevo Está al fondo Corre, corre, que yo me muero al otro lado No, no No me muevo no como cheto si se ha cogido una que se esconde un like es un crepe pues mi amigo Roberto hay que quedar 15 segundos cabrón, ¿dónde está? ahora es un crepe tetris a tomar por culo hola soy un crepe ¿qué era? ¿qué era? hora de partir pechos uy, uy, jarrones movidos jarrones movidos jarrones movidos jarrones divididos divididos mi amor, lol ¿por qué? ¿quién acaba de hacer un ruido? está por ahí ¡este es uno! está por culo pero ¿quién hace el soniditos? ellos, ellos ¿dónde vas con eso? vosotros también lo hacéis sí, lo de Star Wars lo hacemos nosotros ¿con qué botón? F2 y F3 aquí en la casa hay uno en la casa hay uno y creo que es un corazón en la casa que está arriba del todo en la casa he escuchado a uno no, ese no era no, ese no era no, ese no era eres lo más cantoso de la historia es verdad es verdad bueno, ese no era hay un creper hay un crepe Ya no hay un cacho Queda el lobo ¿Dónde estará el lobo? Vale Está por el sureste Vale ¿Dónde estará el lobo? Hostia, en serio estoy tan cegado Vaya, vaya, vaya Es una bomba, es una bomba Quiero subir una bomba Nada, te hago a por culo Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción